para ver lo que fue la finalísima entre Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná. ¿Qué hay más que en esta noche? Tenía entendido que ya no se podían utilizar fuegos artificiales con sonido, ¿no? Pero bueno, ayer la verdad que estuvieron presentes y muy firmes en el Estadio Malvinas Argentinas. Al margen de esto, que supongo tendrá alguna intervención estatal, entiendo yo, vamos al partido, partido típico de una final, ¿no? Durísima, muy trabada, con pocas situaciones claras, claras de gol y un Talleres que no puede una vez más encontrar la victoria en la final. Venía de perder la final anterior. ¿Qué multitud llegó desde Córdoba? De Patronato también llegó un nutrido grupo de hinchas, pero lo de los cordobeses ha sido impactante, ¿no? Casi 30.000 que estuvieron ayer en el Estadio Malvinas Argentinas. Y al segundo tiempo nos vamos. Prepárense para ver un gol insólito. Miren lo que va a ser el gol de Patronato, que aquí lo vemos atacar con la camiseta blanca, ¿no? Fíjense, es un pelotazo largo, roba el futbolista de Patronato, mete el pase, un cierre defensivo, pelota que queda larga, se adelanta el jugador Banegas de Patronato y va a trabar, y traba y le sale el gol. Insólito. Hay que tener un poquito de suerte para ser campeón también, ¿no? Golazo. ¿Vos decís que es golazo, Sebastián? Yo creo que es un gol, es lindo el gol, sí es cierto. Ahora, la intención de Banega, no sé si era esta. Fue a trabar, fíjate, traba y le sale un hermoso gol por arriba de en Boca. Quizá el arquero jamás se imaginó semejante gol que le va a dar a Patronato el título de campeón. Un título de campeón que lo deposita, además, en la Copa Libertadores. No es un hecho inédito, pero no hay muchos antecedentes de equipos que estando en el ascenso jueguen Copa Libertadores. Ese era el caso de Patronato, fue el caso hace poco también de Tigre, y hay otros ejemplos de Jorge Wilterman, por ejemplo, en Bolivia, equipos de Brasil, pero no son tantos, ¿eh? ¿Y qué mérito el de Patronato? Algunos dicen, se fue al descenso, mirá como un marco de público de Patronato, parece que no, pero hay que venirse de Entre Ríos, son 1.300 kilómetros casi, desde Paraná hasta Mendoza, mucho más cerca, obviamente, está Córdoba. Este es el arquero Altamirano, que ha sido una de las figuras, creo yo, el más sobresaliente en la clasificación. Pero mirá la gente de Patronato, buen número, ¿eh? Obtención histórica, una estrellita al escudo de Patronato, que no tenía, obviamente, como tantos otros equipos del denominado interior, no tenía títulos oficiales. Ahora sí, Patronato, campeón de la Copa Argentina, el año que viene jugará la B Nacional, pero en paralelo tendrá que disputar la Copa Libertadores de América.